¡Bien! No sé si te gusta el básquet, pero tampoco no sé si hubieras hinchado por Estados Unidos. No, seguramente que no, y no sigo mucho básquet. Cuando era más joven sí, pero ahora no sigo mucho el básquet. Bien, perfecto. Zafaste de hinchar por Estados Unidos, entonces. Total. Bien, bien por vos. Celeste, sí tengo entendido que ahora en unos minutos, al mediodía, vas a hacer una recorrida por la Villa 31, donde hay muchísimos problemas, donde Larreta siempre se valoró que él recorre los barrios populares varias veces por semana, hablando del caballito de batalla de la urbanización. Bueno, ¿cómo estás viendo los barrios populares en la ciudad? Bueno, bastante lejos de esa realidad que cuenta Larreta, el gobierno, porque de hecho en el barrio 31, 70 años hace que existe, y que han estado peleando los distintos vecinos contra el avance del negocio inmobiliario, pero a su vez peleando para que se le garantice el derecho a una vivienda digna, al acceso a los servicios públicos, lo vimos durante toda la pandemia. O sea, eran en los sectores donde cuando en la publicidad nos decían que había que lavarse las manos, regularmente no tenían agua potable. Entonces, esa es la situación que se vive en el barrio, donde no hay espacios verdes, entonces queda muy lejos de la publicidad, porque después lo que terminan haciendo es pintando las paredes, queda todo más colorido, pero los derechos, sin estar garantizados, pasan los distintos gobiernos, los distintos colores, y esto se sigue pasando. Así que por eso hoy vamos a estar ahí con nuestras compañeras y compañeros del barrio, de eso José Luis Lobos es compañero de la 31, y es candidato a legislador por nuestra lista, y bueno, vamos a estar recorriendo y charlando con ellos, más allá de nuestras propuestas, también escuchando cómo se vive, qué es lo que están pidiendo hoy, porque, yo les decía recién, los derechos más básicos siguen a estar sin garantizar. Ahí está, hablando, bueno, de los precandidatos, vos sos precandidata a diputada nacional por tu espacio, el MST, dentro de las internas del FIT, competís directamente, ¿no?, porque es así, con el espacio de Miriam Bregman. Te iba a preguntar por ese lado, primero, digamos, alguien, no sé bien cómo van a pasar la campaña, cada uno de los espacios en estas internas, que son por ahí un poco novedosas en la ciudad, en la izquierda, perdón, pero bueno, para quién va a ir a votar a las PASO, tenía pensado votar a la izquierda, ¿nos puede contar qué matices dentro de los acuerdos grandes que tienen con el espacio de Miriam Bregman, pero qué matices tienen ustedes con ese espacio? Sí, mira, nosotros en estas elecciones, lo que estamos discutiendo, porque entendemos que estamos en un cruce de caminos, vivimos en una situación política, económica, social, ecológica, de crisis, de colapso, entonces, con la izquierda tenemos un desafío enorme en relación a cómo nos transformamos en tercera fuerza, cómo nos transformamos en una alternativa real para millones, y ese es el debate, porque en realidad para nosotros es clave poder discutir esto, porque corren vientos de cambio, lo vimos en Chile, lo vimos en Colombia, lo vimos en Perú, en Ecuador, entonces, o seguimos haciendo lo mismo, que hace 10 años, o de verdad empezamos a replantearnos nuestras propias prácticas para cambiar, para hacernos más fuertes, para poder ser de verdad una alternativa para millones. Bueno, este es uno de los debates fundamentales, nosotros no creemos en el pensamiento único, creemos que se tienen que expresar todas las voces, las disidencias, los matices, por eso bien vos decías que compartimos un programa que creemos que es el correcto, que es un programa anticapitalista, un programa con salidas de fondo, bueno, recién charlábamos lo del barrio 31, pero así, ante cada uno de los problemas en un país donde crece la desocupación, donde las trabajadoras y los trabajadores asalariados no llegan a la canasta básica, pero sin embargo no se tocan los intereses de los que hay que tocarlos, que son los ricos de este país, las corporaciones, los bancos, los grandes pools de siembra, y sin embargo se sigue ajustando a las hilos de abajo, a los trabajadores, entonces en ese programa general que compartimos nosotros desde el MST, y como se llama nuestra lista, queremos re-evolucionar la izquierda, no nos conformamos con la unidad, sino queremos hacerla más grande, queremos que sea un espacio para que todos aquellos sectores que hoy están en la calle, que pelean, los activistas socioambientales, las compañeras y compañeres feministas, disidentes, los organismos de derechos humanos, los compañeros que estamos todo el tiempo peleando en la calle, no tengan al Frente de Izquierda Unidad solamente como un canal para ir y votar, sino que sean parte, bueno, eso no se refleja hoy, porque justamente las candidaturas, los espacios, los terminan solamente ocupando quienes son parte de los partidos, bueno, nosotros queremos transformar el Frente, tenemos este debate, por supuesto con Miriam, somos grandes compañeras, hemos estado apoyando las distintas luchas y lo vamos a seguir haciendo, y como decimos, a partir del 13 de septiembre vamos a seguir peleando por las candidaturas y por el proyecto político que levantamos del Frente de Izquierda Unidad para hacer esta tercera fuerza, para hacer alternativa en las elecciones de noviembre, pero nos parecía muy importante este espacio para poder debatir, que se plasmen los matices que hay, porque de verdad nosotros queremos discutir para hacer esa alternativa, porque no solamente estamos convencidas que lo podemos hacer, sino que lo tenemos que hacer para poder gobernar, porque la pandemia lo que demostró es que este sistema, como está planteado, lo único que hace es seguir generando exclusión, desigualdad, fíjate la vacuna, en muy poquísimos meses se logró tener la vacuna contra el coronavirus, sin embargo, por la misma lógica de los laboratorios, de los empresarios, no llega a los distintos países, todavía hay países que han llegado poquísimas dosis, y se sigue garantizando los intereses de esos sectores, entonces, mientras lo que está en costo es la vida de la población, bueno, nosotros hacemos otro proyecto, y por eso hoy nos planteamos discutirlo, no solamente acá en la ciudad, en la que me toca a mí encabezar a diputada nacional, con mi compañera Carolina Cáceres, que va como la primera candidata legisladora, ella es enfermera, la primera línea, que no estuvo solo combatiendo el coronavirus en el hospital, sino también en la calle, a la política de la reta por el no reconocimiento profesional que hace de nuestras compañeras y compañeros licenciados en la enfermería, y además en Provincia de Buenos Aires con mi compañero Alejandro Bodat, con Bill Marripo, pero así en todo el país, porque, como te insisto, es la discusión de qué proyecto queremos llevar adelante para que la izquierda crezca, sea más grande, que amplíe, que pueda ser, no solamente el canal electoral, sino que incluya a todos los sectores que están luchando. Celeste, nos nombraste ahí a lo que está pasando en Perú, a lo que está pasando en Chile, obviamente hablando de las revueltas populares y los cambios, pero en Perú asumió, bueno, el profesor Pedro Castillo, que se lo tilda, por lo menos desde el vamos de centro izquierda, en Chile esto indicaría que alguien también de la centro izquierda, Boris, estamos hablando de Boris que le ganó la interna a Daniel Jadué, va a ser el próximo presidente. ¿Qué opinión tenés de estos dos procesos? Mira, por eso te digo el desafío que tenemos de la izquierda revolucionaria para transformarnos en esa alternativa para millones, porque justamente son las expresiones, fíjate que todos se plantearon, en el caso de Pedro Castillo creo que es el más claro, por supuesto, con muchísimos debates porque él se dice de izquierda, marxista, pero después tenemos muchísimas contradicciones en relación a la política que terminan llevando adelante y por eso en su momento lo decíamos, bueno, hay que ver cómo avanza ese proyecto, hasta dónde llega lo que plantea, pero son aquellos sectores que se han parado en contra de las políticas que se han venido llevando durante años de los políticos y los proyectos políticos neoliberales que siguen favoreciendo principalmente a los sectores capitalistas, entonces, fíjate, Pedro Castillo, un profesor del interior que lo que venía a plantear era la ruptura en relación a toda la desigualdad que existe en nuestro país, entonces, lo de Chile quedó clarísimo, o sea, quienes hemos viajado a Chile antes de la rebelión de 2019 y quienes hemos vuelto posterior es increíble los cambios, increíble, y eso se siente, se siente no solamente en la calle sino que también se refleja en las elecciones, entonces, por eso yo decía antes que corren vientos de cambio, corren vientos de rebelión y por eso tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias y es la tarea que tenemos en la izquierda revolucionaria para transformarnos en esa alternativa real, porque, yo se los digo, estos sectores hay que ver cómo avanzan si llegan a estar en el poder, bueno, lo vamos a ir viendo con Pedro Castillo, ya vimos alguna de las medidas, sus primeras medidas en la última semana pero veremos en Chile en este sentido porque después cuando están ahí no llevan adelante las propuestas que dicen y tampoco podemos olvidarnos que han sido en el caso de Chile parte del pacto para que no caiga Piñera mientras estaba la rebelión. Celeste, buenos días, Tomás te saluda. Hola Tomás. Un gusto. Te quería consultar sobre, volviendo a la capital, volviendo a la ciudad de Buenos Aires y el debate por ahí de los electores y de quienes van a terminar o no yendo por el voto hacia la izquierda, uno cuando analiza digamos cómo se dividen los votos muchas veces se ve que hay una parte que vota al guisnerismo por ahí para cargos ejecutivos y vota a la izquierda en cargos legislativos. digamos cómo ven ustedes ese movimiento en el electorado cuando ustedes son opositores digamos abiertamente a cualquiera de los gobiernos digamos del frente de todos en este caso. Sí, esa es una realidad y creo que también es parte del desafío que les decía antes para transformarnos en esa alternativa real. Creo que en estas elecciones al ser legislativas va a haber un mayor caudal de apoyo en estas elecciones del proyecto de izquierda porque la población sabe que cuando ocupamos esos lugares los ocupamos para meter el dedo en la llaga, para discutir lo que está pasando adentro de los recintos, los actos que existen, para plantear los proyectos de las y los trabajadores que muchas veces no llegan sus luchas a estos espacios. Entonces, en eso hay una trayectoria y una confianza. Entonces, creo que el desafío es transformarnos para que no haya esa desigualdad en relación a la legislativa y a las elecciones ejecutivas. Y en esto yo quiero ser clara porque en la ciudad muchos también plantean, bueno, la capital federal es de derecha, gana el matrismo desde hace décadas. Bueno, no es así. O sea, hay un sector amplio de la población que no es de derecha, que apoya a la izquierda. Entonces, por eso ahí está nuestra propuesta alternativa para llegar a todos y cada uno de sus sectores porque tampoco podemos olvidar y esto sí es una realidad en la capital federal y se ve con mucha claridad que es el rol que ha jugado el Frente para la Victoria en su momento, el Frente de Todos ahora intentando plantarse desde la vereda de enfrente que cuando el matrismo no tenía mayoría en la legislatura, eran los que terminaban acordando las leyes, nosotros con nuestro compañero Alejandro Bodar como legislador en la ciudad denunciamos el pacto que hicieron para la venta de terrenos, el avance de IRSA que es uno de los grandes ellos lo llaman desarrollo inmobiliario que en realidad lo único que hacen es avanzar en la desigualdad de la ciudad, en una ciudad donde está llena de casas vacías con gente sin casa o así nada entonces también en eso hay que ser claros porque son quienes han garantizado que pasen muchísimas de las leyes que hacen que hoy se siga ampliando la desigualdad en esta ciudad que es una de las ciudades más ricas del país y que sin embargo tiene una población bueno, los últimos datos planteaban que tenías que tener una familia tipo para ir por arriba de 100.000 pesos que no es la realidad que se vive ni en Capital ni por supuesto tampoco en el resto del país. ¿Cómo dice el tema de en cuanto a la pandemia y los cuidados? Porque desde el gobierno de la ciudad ya han lanzado digamos un programa de ir habilitando fases e ir volviendo a una... Tenemos que ver qué es lo que no está habilitado. No, claro, por eso. Pero digo unas clases presenciales como la prep en prepandemia digo ahora pareciera que ya empieza una circulación comunitaria de la variante Delta digamos ¿cómo ves esta situación en el foco digamos del gobierno de la ciudad y cómo toma y cómo maneja los cuidados de la pandemia? Se ha demostrado y lo han dejado bien en claro que su prioridad no es la salud de la población sino cómo se garantizan los negocios para los sectores económicos para los grandes empresarios eso se mostró desde el primer día yo recién les decía la pelea de las trabajadoras y los trabajadores de la salud por condiciones de trabajo por los materiales necesarios para su cuidado entonces por supuesto el reconocimiento de la enfermería como profesional pero entonces la apertura de las escuelas sin estar sin estar en condiciones sin tener las herramientas necesarias para el cuidado de toda la comunidad educativa creo que muestran eso son los que recomendaron a los padres que manden a sus hijos comprasadas a las escuelas o sea no podemos olvidarnos de eso cuando el presupuesto para educación es el menor en una década bueno es esto el larretismo es esto el gobierno de la ciudad a mí también parece importante plantear que ha sido una política que ha desarrollado el larretismo pero que se ha llevado adelante a nivel país la apertura constante de los distintos ramos de la producción en este caso también en la educación teniendo en cuenta los intereses de los grandes grupos económicos y no de la situación que lleva que tiene la población de a pie entonces en esto queda clarísimo cuál es tu interés y ahora va a estar en debate porque justamente ya dijeron no sólo que van a empezar las clases la próxima semana sino que ya sin burbuja sin distanciamiento cuando lo que se está denunciando a nivel país es el ingreso de la variante delta con las complicaciones que eso traería entonces va a ser una discusión hay paro el lunes de la docencia de la docencia porteña justamente para denunciar nuevamente esta política Celeste Fierro te agradecemos estos minutos de charla y suerte en lo que viene no gracias a ustedes gracias a todos y suerte y suerte